Comida típica, lomitos de Valladolid, mira, sopa de lima, órale, si te quieres llevar pollo pibil, si te quieres llevar la cocina yogateca, lo puedes hacer. Y hoy toca nuestro clásico video de aeropuertos, estamos llegando al aeropuerto de Mérida, es la primera vez que nos toca estar por aquí, así que vamos a hacer nuestra clásica video, nuestra experiencia documentando este aeropuerto. Hasta ahora todo normal. Aquí está la señalización. Ok. Pues de entrada se ve que, da la impresión que es un aeropuerto grande, se ve luego, luego. El aeropuerto. Ahorita toca ir a recoger el equipaje. Vamos a recoger el equipaje, esta vez sí documentamos. Entonces vamos a ver, aquí está la señalización. Entonces vamos. Órale. Y aquí el anuncio de la viruela símica. Ok. Es que tengan cuidado con la viruela símica. Bienvenidos al aeropuerto de Mérida. Bienvenidos al aeropuerto de Mérida. Aquí están las bandas para recoger el equipaje. Pues todo muy bien. Ahorita todo va muy bien. Vamos a ver cuánto se tardan en bajar las maletas. Y bajando está el baño. Muy conveniente. Ahorita lo que estamos esperando en nuestro equipaje ya me llamó la atención este. Yo había visto que ahorita afuera vamos a confirmar esta información. Para salir del aeropuerto esto es muy práctico. El vaivén. El vaivén es unos autobuses. Quiero entender es como las rutas de autobuses de aquí de Mérida. Y tiene una ruta. Una ruta que se llama ruta aeropuerto. Y el costo es de 45 pesos. Ahí está el horario de 5 de la mañana a 2 de la mañana. Salidas cada 20 minutos. Y ahí está la ruta. Por ejemplo a nosotros nos queda muy bien lo que viene siendo la parada de Santa Lucía. Que es la número 2. Entonces yo creo que vamos a probar esa opción. Ahorita vamos a confirmar que opciones hay para salir de aquí del aeropuerto. Seguimos esperando aquí el equipaje. Que ya no tarda en salir. Espero. Seguimos documentando. Detalle de aquí que veo del aeropuerto. Que la señalización tiene como los trajes típicos. Aquí vemos también los baños de hombres y de mujeres con los trajes típicos. Seguimos documentando. Ya está saliendo el equipaje. Fue relativamente rápido. Tardamos entre 5 y 10 minutos tal vez. En que saliera el equipaje. Todo bien. Aunque ahorita si no veo por ejemplo. Los famosos estos. Los carritos. Que les digo los troles. No veo los troles como para cargar todo con tu equipaje. No hay. Entonces. Si traes mucho equipaje. Pues no hay esos carritos. Que a veces. A veces. Ayuda un poco. Entonces. Vamos a esperar nuestras. Maletas. Y continuamos. Listo. Ya tenemos nuestros. Equipajes. Y ahora si vamos a la salida. Todo bien. Todo en orden. Sin novedad. Seguimos. Nuestro tour. Novedad. Ahora si. Para la salida. Y lo típico. Sales. Y aquí están las. Rentas de auto. Y. Un otro de bienvenidos. A Yucatán. Y. De este lado. Vamos a buscar. Que opciones hay. Bueno. Esta la de la renta de auto. Eso siempre. Y. Vamos a ver. Que otras opciones. Parece ser. Que va a ser la de va y ven. La que nos. Nos puede funcionar. Ahorita venimos. Con un grupo grande. Entonces. Ese es un factor. Que hay que tomar en cuenta. A ver. Que nos conviene. Aquí ya se ve al fondo. La salida. Y. Vamos para allá. Y. Ahora si. Ya vamos a. La parte donde ya estamos. Taxis. También hay renta de auto. Y. Vamos a ver las opciones. Aquí están. Otra puerta. Y otra puerta más. Muchas puertas para salir. Ok. Y listo. Aquí estamos. A ver. Vamos a investigar. Y ahorita. Les doy el. Es aquí. Me parece. Me parece. Me parece. Y ahorita les. Les sigo documentando. Listo. Pues ya. Ya tenemos nuestro. A nuestro transporte. Ya. Ya estuve viendo. Como están las opciones. Las opciones que hay. Es. Taxi. Que en promedio. Están entre. 250. 290 pesos. Por ahí. El precio. Y. Este. Otra opción. Muy buena. Yo creo que esa es la. Sobre todo. Si vienes. Solo. Vienes dos personas. El famoso. Va y ven. Que ese. Se paga aquí en ADO. Lo pagas directamente. Tiene un costo de 49 pesos. Eh. Por persona. Niños. Menores de 6 años. No pagan. A más de 6 años. Ya. Ya pagan. Este. Como adulto. Eh. Sale cada 25 minutos. Tiene horarios. Super flexibles. Sales ahí. Pagas acá. Caminas aquí. Ahí. Y aquí sales. Y literal. Ahí a la derecha. De hecho. Ahorita estaba por ahí el camión. No sé si todavía sigue. Ahí está. Ese de ahí. Ese es el va y ven. Pues la verdad es que está súper práctico. Las. Estaciones muy 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 prácticas. Y es yo creo que la. Opción más recomendable. En nuestro caso vengo con un grupo grande. Ese es mi grupo. Todo. Todos ellos. Y. Obviamente. No. No nos convenía. Y no era tan práctico. Entonces. Eh. A nosotros. Nos ofrecieron. O rentamos un. Servicio. Como de Shuro. Lo de camionetita. Y nos costó. Cuatrocientos. Cuatrocientos. Eh. Cuatrocientos sesenta pesos. Y nos lleva. Hasta. Eh. Nuestro Airbnb. Que está en el centro. El precio del taxi que les comité. También es al centro. Y el taxi. O este Shuro. Aquí es donde lo pides. Y aquí mismo. Nos va. Nos. Nos lo van a traer. Eso es lo que nos dijeron. Que había un tiempo de espera. Como de. Veinte a treinta minutos máximo. Y bueno. Pero. En parte está bien. Porque nuestro Airbnb. Todavía no está disponible. Entonces. No tenemos problema. Así que. Nos quedó muy bien. Y entonces las opciones. En resumen son. Para salir del aeropuerto. Es. Renta de auto. Taxi. Eh. Hay Uber. Pero no llegan al aeropuerto. O sea. Para salir no. Yo creo que para. Que te traigan al aeropuerto. Seguramente sí. Y. Es muy probable. Que nos regresemos en Uber. Ya lo confirmamos. En la continuación de este video. Que aquí lo van a ver. Inmediatamente. Eh. Entonces. Son. Taxi. El. El. Este. Renta de auto. Y la que nunca falla. Que tu tío. Venga por ti. O tu padrino. Venga a recogerte. Esas son. Eh. Este. Las opciones. Eh. Aquí están cajeros. Aquí hay baños. Este es el aeropuerto en general. Y bueno. Ya me tocará. Hacer la continuación. Cuando nos vayamos. En. Algunos días. Pero con la magia de la edición. Ustedes lo van a ver. Ahorita mismo. Pero hasta aquí cortamos este video. Que fue. La llegada. Al aeropuerto internacional de. Mérida. Y. Listo. Ahora sí. Ya llegamos. A. La salida. Nuestra salida desde el aeropuerto de. Mérida. Eh. A ver. Dónde vas aquí. Vengo estas camionetitas. Cuando llegamos. Nos fuimos en esta camionetita. Flex Shuttle. Que nos cobró. Cuatrocientos ochenta. Una cosa así. Eh. Ahorita para venir. Como somos. Venimos un grupo grande. Eh. Fue un poquito complicado. Encontrarlos. No tenían bien la información. Eh. Ya al final. Al final de cuentas. Nos venimos en. En. Tres Ubers. Entonces. Y cada Uber costó. 100 pesos. Entonces bueno. Aquí ya vienen las opciones. Pueden incluso. Llamar a esta empresa. Que se llama. Flex Shuttle. Pero. En la página. Porque. Eh. Nosotros buscamos en Google. Y no. Nadie contestó. Pero nos metimos a su página. Flex Shuttlecap.com. Y ahí sí. Ahí sí. Este. Nos contestaron. Y ahí sí. Este. Podíamos haberla reservado. Pero ya. Estábamos ya próximos. A venirnos. Y lo más práctico. Fue el Uber. Entonces. Eh. Eso nos costaba. 490. El servicio. Y los Ubers. Costaron. Cien pesos. Cada uno. Nos fueron tres Ubers. Incluso. Pues nos combinó más. Y fue más rápido. Los Ubers. Eh. Fue muy práctico. Eh. La otra forma de llegar. Eh. Allá está. Es el Vaivén. La verdad es lo más práctico. Si vienes solo. Vienes. Con. Poco equipaje. O. Muy. Muy fácil. Es. Muy práctico. Perdón. Es. El Vaivén. Eh. Tiene varias paradas. Este. Nosotros estábamos muy cerca de una de las paradas. Que es la de Santa Lucía. En el centro. Este. Y la verdad es que es muy práctico. Y vale 49 pesos. Y te deja literal ahí. Y la última. Si alguien. Tiene quien te traiga. Tu padrino. Vive aquí en Mérida. Y te va a traer. Pues es. Esa nunca falle. Son las opciones. El aeropuerto está a 20 minutos de la ciudad. La verdad es que está. Eh. Del centro. 20 minutos del centro. Entonces está muy. 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 Muy práctico. Entonces bueno. Esta es la llegada. Vamos a documentarla como. Nuestro clásico. Video de aeropuertos. Eh. Y. Pues bien eh. El aeropuerto bastante bien. Hasta ahorita. La llegada también fue. Muy. Muy eficiente. Este. Ahorita la salida igual. Lo mismo. Todo bien. Pues aquí estamos. Llegando. Y aquí. Como todos los aeropuertos. Prácticamente llegas. Y aquí es donde ya. Documentas. Está aquí la parte para. Las aerolíneas. Aquí vemos. Vivero Bus. Vivero Bus. Maggi Charter. Volaris. Que es donde. Nosotros. Documentamos. Acá está una. Una tiendita. De conveniencia. Aquí. Igual si. Necesitas. Que tu. Maleta. Vaya. Bien protegida. Aquí te la pueden. Emplayar. O. Si te hace falta. Otra maleta. Un case. Como para tu mascota. O algo. Aquí lo resuelves. Muy sencillo. El aeropuerto. Muy básico. Ahorita vamos a cruzar. Del otro lado. De este lado. Tenemos cajeros. Baños. Aquí una. Exposición. Que más. Que más. Alcanzo a ver. De este lado. Ahí es Mason Kayser. Aquí están los counters. Aero México. Por acá. Allá al fondo. Está un Santander. Y por ahí. Es donde llegamos. Justo. De aquel lado. Entonces. Ya. Ya. Ya documentamos. Nuestras maletas. Ya nos va a tocar. Este. Salir nuestro vuelo. Que ya lo revisamos. Ahí en las pantallas. Está en tiempo. Y ya en un rato. Nos cruzamos. Hacia la parte. Interior. Para seguir. Documentando. Entonces. Este es el reporte. Eh. No veo aquí. El área. Para allá cruzarnos. Debe de estar de este lado. No lo alcanzo a ver. Pero bueno. Seguimos documentando. Allá está. Me parece que es allá. Es subir las escaleras. Entonces. Ya ahorita. Nos vamos a mover para allá. Subimos las escaleras. Seguimos. Documentando. Y vamos a grabar. El típico video. De la tienda. En el. Aeropuerto. Aquí estamos todavía. En la área de. Eh. Check in. Y aquí tenemos. Recuerditos. Se te olvidó. Un recordito. Aquí lo resuelves. Eh. Un llavero. 189 pesos. Aquí un. Pin. Me parece. 149. Un. Como parche. 59 pesos. Aquí. Hay algunos. Algunos souvenirs. 59 pesos. Algunos. De este lado. Tenemos. Eh. Dulces. Este. Típicos. Comida típica. Lomitos. De Valladolid. Mira. Sopa de lima. Órale. Si te quieres llevar. Pollo pibil. Si te quieres llevar. Este. La. Cocina yogateca. Lo puedes hacer. Algunos dulces típicos. Y unas marquesitas también. Estas. Las. Es marquesitas. Como no. Tu puedes llevar tu marquesita. Como de. De snack. O para llevarlo. Tenemos aquí. Algunos. 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 Este. Recuerditos. Aquí. Unos recuerditos. Este. Se me hizo bastante. Bastante caro. 500 pesos. Entonces. Esta. Este. 249. Y. Aquí. Un poco. Lo que hay. En este. Tienda de conveniencia. 30 pesos. Los refrescos. 25. Las cocas. 30. La cero. 30. La coca normal. Cafecito. Lala. 25 pesos. Y. Unos. Licores. Vinos. Dulces. Se amanecen. 60 pesos. Y. A grandes rasgos. Esto es lo que. Tenemos. En esta. Es la única que veo. No veo otra. La única tiendita de conveniencia. Aquí. En el área de. Check ins. Del aeropuerto de Mérida. Seguimos. Reportando. A ver. De este lado. Seguimos documentando. Seguimos aquí eh. Todavía no hemos cruzado. Pero aquí está el Mason Kaiser. Vamos a ver. Qué es lo que nos puede ofrecer el Mason Kaiser de aquí de. De Mérida. Tenemos. Un croissant en 70 pesos. Chocolate en 79. Un plié de chocolate oscuro en 75. Y. Por acá tenemos. El. Expreso 69. Tenemos. Ah. Capuchino 89 el chico. 95 el mediano. Las bebidas aquí en el Mason. Están en 60. Una ensalada de 215 pesos. Y esos son los. Precios del. Mason. Aquí van a abrir un. Un restaurante que se llama. Hacienda Montejo. Que debe. Lo que veo va a ser típico. De comida. Yucateca. Aquí un. Oficinita o. De. Viva aerobús. Aquí una de Profeco. Unos vacíos. Y. Justo esta es ya la. Zona de. Llegadas. Ahí es donde. Donde llegamos. Aquí a Mérida. Y. Pues básicamente es todo. Hay una tienda Chloe. Que esta cerrada. No sabemos. Si ya es por. Oro Business. O. Si ya es. Oro Business. Esta vacío. Había. Una tienda Chloe. Ahorita vamos a ver. De que lado. Que nos encontramos. Entonces ya. Estamos documentando. La ultima. Maleta. Del grupo. Y. Vamos a continuar. El reporte. Y. Ahora si. Aquí estamos compras. Ahora si vamos a hacer. Eh. A la sala ya. Para abordar. Para buscar nuestra salita. Aquí están los cajeros. Esta es Cochabank. Citri Banamex. HSBC. Bancomer. Y. Ahí vamos. Ahí vamos ya. A. A. Buscar nuestra sala. Para pasar el. 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 Punto de seguridad. Aquí estamos. Los. 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 Vamos a cruzar el punto de seguridad y nos vemos del otro lado. Y ya salimos del punto de seguridad. Y aquí ya hay algunas tiendas, luego, luego cruzando. Tenemos la tienda clásica, tienda I-Way. Una tienda que se llama Tumi, que es como de maletas. Pina de Cobalín, Pandora, Crocs, Tours. Y bueno, ahorita vamos dando el tour. Estamos esperando que termine de pasar el grupo cuando venimos. Y ya vamos para allá. Acá parece ser que es como una salita VIP. Ahorita lo confirmamos. Psycho Bonnie, la marca de moda. Sí, miren, esta es una salita VIP. Esas de Priority Clunks. Acá está Toast. Acá está Crocs. Y... New Era. Y vamos a ver, por ejemplo, precios de los Crocs. Este es de los Crocs, 1299, los clásicos, los típicos. Y estos, algunos ahí que vi con diseño como camuflajeado, 1600 pesos. Aquí las gorritas. New Era. Y ahora vamos a buscar nuestra sala. Acá están las puertas de la C a la 11. Vamos a ver cuándo nos toca. Creo que es la C2. Vamos viendo. Aquí está. Las puertas C, dice. Aquí entrando luego hay otro Mason Kayser. Y aquí ya están las salas. Aquí están todas las salas. Aquí mismo no hay PR. Está el Mason Kayser. Un lugar como de hamburguesas. Aquí hay unas estaciones con cargador para estar ahí cargando tus dispositivos. De este lado, un restaurancito. Vamos a ver dónde vamos viendo qué hay. No conoce yo este restaurante. No sé quién es ese vato. Ahí pongan en los comentarios. Si alguien ubica este restaurante. ¿De quién es? Muy fiebre. Sí, esto no sabemos quién es. Bueno, yo no lo conozco. Este vato. Por ahí. Alguien que ganó algún concurso de esos de... Realities de alimentos. Entonces, díganos. Miren, aquí están. Este... Diferentes artesanías. Y diferentes... Ah... Diferentes souvenirs. Como de artesanía. Y hay como una promo de esos de 5x450. Entonces, aquí hay otra tienda. Tienda de conveniencia. Vamos a ver. Ahí está. Nos recomendaron. De hecho, me acaban de decir que también ya está en Ciudad de México. Ahí, si alguien sabe, póngalos. Es panadería. Este... Tere. Creo que se llama Tere... Tere Capela o Tere Capola o algo así. Té Cazola o... Apenas yo lo acabo de conocer. Y... Me dicen que sí es muy típico de... De acá. Y unas bolitas de queso o algo así. Ahorita vamos a revisar... ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Galletas. Miren. Miren las famosas bolitas de queso. Que no las veo. Deben ser esas de ahí atrás. Esas son las famosas bolitas de queso. Ok. Muy bien. Esas... Aquí está el lugar de repostería de Tere Cazola. Una de lentes. De este lado tenemos... Más... Una tienda que se llama Guayán. Que vende sombreros, vende vestidos o vende pareos. Acá Chloe. Que estaba cerrada allá abajo. Aquí sí está. Sí está abierta aquí. Y de aquel lado tenemos... Herencia viva Yucatán. Se ve como... No sé si es como de... Artesanías. No alcanzo a ver hasta allá. Pero bueno. Vamos a terminar de ver... ¿Qué hay aquí? Y... Seguimos... Documentando. Y pues listo. Ya nos va a tocar abordar todo el tiempo. No hubo ninguna demora. Todo bien. Ya está ahí nuestro avión. Ya está llegando. Todo en tiempo. Todo en forma. El aeropuerto la verdad es que la conclusión... No hay queja de nada. Todo bien con el aeropuerto. Súper, súper chévere. Ya por ahí hasta nos tocó comer una hamburguesa en este... En ese lugar del chef que no conocí. Este... Compramos el típico souvenir. Aquí en esta tiendita de acá unas bolitas de queso. Que les recomendaron en Tere Cazola. $144 pesos las bolitas de queso. Ya las probaremos después. Y ya les diríamos ahí. Y listo. Pues hasta aquí dejamos ya este video. Gracias si llegaste hasta esta parte del video. No olvides suscribirte. Compartir este contenido. Si hay algo que por ahí me faltó comentar. Aquí está la cajita de comentarios. Para que nos apoyen ahí. A precisar de información. O poner algo que por ahí no habíamos documentado. Ya que esta es la final de estos videos. Es justo que puedas encontrar información. Para tus diferentes viajes. Así es que... Gracias. Suscríbanse y compartan este video. Adiós. Gracias.